Queridos amigos, Dios me los bendiga grandemente, gracias por ver lo que nosotros hacemos, gracias porque yo sé que a la mayoría que nos ven les gusta nuestro trabajo profesional, somos trabajadores profesionales del espectáculo, así como lo escuchas del espectáculo visual, por el internet. Esto es más bonito que estar en la televisión, porque en la televisión te conocen localmente, pero en el internet te conocen mundialmente. Nosotros tenemos seguidores en todas partes del mundo, en la China, en la Conchinchina, en Inglaterra, en Alemania, en Estados Unidos, en todas las partes del mundo tenemos seguidores, gracias al talento que Dios nos ha dado. No es nuestro, nada no es nuestro. Todo el talento nos lo ha dado nuestro padre de Jehová de los ejércitos, nuestro creador, el que me hizo, el que me salvó. Dios me salvó a mí de las garras de las drogas. Yo estuve en las drogas por unos 25, aproximadamente por 25 años, que es bastante. Fue media vida mía y ahora gracias a Dios ya no tengo vicio. Miren, tengo la cara, la cara tengo hasta de aniñado, de pelucón. Miren, hoy día quiero presentarle que no le he presentado mi placa que me gané por los 100.000 suscriptores en YouTube. 100.000 suscriptores. Me gané esta placa que me dieron, me mandaron esta placa de Inglaterra. Esta es la placa por los 100.000 suscriptores que me dieron. Yo primero le doy primero le doy gracias a Dios, que me permitió ganarme esta plaquita. Es una placa bonita, dice presente, Tilin Tilin TV. Por pasar, por pasar. Yo no sé hablar de inglés, pero más o menos yo entiendo aquí. Por pasar los 100.000 suscriptores. Aquí dice abajo, a ver. Por pasar los 100.000 suscriptores, pasarlos 100.000 en YouTube. Chévere. Gracias a Dios primero y después a mi mánager, mi pana Cáster Güell, Darío Cáster Güell, que vive en la ciudad de Chone. Me ayudó mucho para llegar a los 100.000 suscriptores. Gracias a mi familia, principalmente a mi esposa, a la abogada Carla Guillén, a mi yerno Mario Enrique. Mario Enrique, que está haciendo un doctorado en República Dominicana, a mi, a la hija de mi esposa, la doctora Carla Guillén. Bueno, y a toda mi familia. Y a mi hijo Mario David también. Entonces, que estamos medio disgustados, pero bueno, está mandando el hijo. Miren, una plaquita que se la, esta plaquita, gracias a ella, pero se la dedico a ustedes. A todos mis seguidores que han hecho posible ganarme esta placa. Gracias a ustedes. Primero, primeramente a Dios, a mi familia, que es la con la que yo vivo. Y gracias a todos ustedes. Esta placa son, esta placa es de todos ustedes, mis queridos amigos. Esta placa no es mía, es de ustedes. Si yo la pudiera partir en pedacitos y dársela un pedacito a cada uno de ustedes, yo se la diera. Pero como no la puedo partir, ahora es mía. No, pero es mía y suya. Es mía y suya. Usted tiene una placa aquí, esta placa es suya. ¿Seguro? Esta placa es de todos mis seguidores, de todos los suscriptores del canal de YouTube, Tilín Tilín TV. Muchas gracias por todo ese cariño. Muchas gracias por la comprensión. Muchas gracias por las recomendaciones, porque mucha gente me da buenas recomendaciones. Que Dios me lo bendiga grandemente, mis queridos amigos. Gracias. Aquí está la placa de los cien mil suscriptores. Recién la presento. Aunque ya muchos sabían que ya me la había ganado, pero no la voy a presentar en sociedad. Gracias. Que Dios me lo bendiga grande, rica y poderosamente. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios por la placa! ¡Gloria a Jehová de los ejércitos! ¡Al Padre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo! Que me ha permitido tener esta plaquita en homenaje a todos ustedes. Muchas gracias.